Y pues ahora ya andamos aquí listos para entrar a nuestro club y nos estáis tomando un rico café. Oigan, pues no había tenido oportunidad de platicar con ustedes y agradecerles a todos mis amigos de redes sociales tantos mensajitos que me mandaron por el día de mi cumpleaños. Pero como todo se vino así súper rápido, de hecho nuestro viaje fue por eso. Y pues por otro lado, como a manera de chisme, comentarles, fíjense que allá en República Dominicana, en Punta Cana, ¿con qué creen que nos identifican a los mexicanos? Bueno, porque nos lo dijeron varias, varias. Y pues regresando a los de mi cumpleaños, yo creo que como se los pongo en muchas publicaciones, yo no tengo nada más que estar agradecida con la vida, con tantas cosas bonitas que llegan, principalmente por tener a mi hija, que casi no hay allá. Chile, es muy difícil encontrar comida picante. Entonces yo como pedía salsas, la que me daban en todos los restaurantes, es una que es muy parecida a la Tabasco, pero allá se llama ranchera. Ah, y si les pides que pongan música y saben que eres mexicano, te ponen a los dos carnales, no hay de otra. Eso nos pasó en todos lados donde teníamos la oportunidad de pedir que pusieran música, los dos carnales. Eso nos pasó. Eso nos pasó. ¡Gracias!